Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cabrera, un saludo desde la ciudad de Cuenca. El día de hoy vamos a trabajar sobre un análisis de infraestructura verde versus de infraestructura gris para la conservación de fuentes hídricas, con un estudio de caso del análisis costo-beneficio en la ciudad de Cuenca del Ecuador. Parte, el estudio de caso parte del hecho de que la empresa de agua potable de la ciudad de Cuenca, del cantón Cuenca, tenga una subgerencia de gestión ambiental que tiene el componente de conservar, proteger y recuperar los ecosistemas de interés que tienen ellos para los servicios ambientales que estos generan. Dichos para ellos los servicios ambientales, aquellas fuentes hídricas para agua, para consumo humano, para la ciudad de Cuenca. Es decir, incorporar en la cadena productiva del agua potable para la ciudad, ese primer eslabón que muchas veces es invisibilizado, que es el eslabón de la conservación de las fuentes hídricas. Por lo tanto, en la subgerencia de gestión ambiental contribuye a conservar y proteger áreas de recarga hídrica, asegurar la cantidad y calidad de agua para consumo humano y trabajar sobre todo, tanto en la población urbana como en la población rural del cantón Cuenca, en diferentes fuentes hídricas. Para hacer este trabajo, la subgerencia de gestión ambiental ha planificado varias estrategias que trabajan de manera complementaria y conjunta en el territorio, que va desde las estrategias más comunes, digamos más, las estrategias más idóneas, que es la utilización de áreas protegidas, hasta las estrategias complementarias que aparentemente no deberían estar en gestión ambiental, pero por su importancia lo están, como es el tema de gestión de desechos peligrosos. Incluye mucha participación, acuerdos voluntarios de investigación, control, protección, monitoreo, y en el caso de Cuenca, muy importante, la administración de áreas protegidas, siendo el único municipio, el único cantón a nivel nacional que administra dos áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Ecuador. ¿Por qué es importante este momento, o lo fue cuando hicimos el estudio hace un par de años, conocer este impacto de la gestión ambiental en Cuenca? Pues resulta que se ha trabajado por más de 20 años en la ciudad, en el cantón. La empresa ha invertido mucho dinero, pero no se tiene clara los resultados y los impactos de esta inversión en la conservación de fuentes hídricas. Por lo tanto, era importante conocer cuál es ese beneficio costo, si realmente la inversión que se estaba haciendo en conservación es adecuada, o es que a lo mejor era más importante generar otro tipo de infraestructura, la infraestructura gris tradicional, para poder solventar los futuros problemas de dotación de agua potable para la ciudad de Cuenca. Sería importante conocer ese impacto, es importante conocer si eso no es rentable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, eso no es adecuada a conservación de fuentes hídricas. Y por supuesto, económicamente, saber si es que hay una brecha financiera, y si es que hay mecanismos de eso, de eso tiene vía financiera. Por supuesto, por el tipo de tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a enfocarnos en la primera parte, que es el beneficio costo de los servicios ambientales que tiene la ciudad de Cuenca. Entonces, para esto, nosotros hemos identificado, todo el estudio, tres fases. La fase de valoración de bienes y servicios ambientales, un análisis de resultados, y una propuesta de financiamiento. Y como les digo, pues vamos a trabajar sobre todo en el tema del análisis costo-beneficio. Lo interesante es que para poder identificar los beneficios de conservación, en vista de que no hay una normativa clara, no hay unos procedimientos claros que te definan cómo podemos hacer una delimitación del territorio y qué valorar, entonces nosotros tuvimos que arrancar con la delimitación para la valoración de bienes y servicios ambientales, utilizando un análisis multicriterio. Aquí están algunos de los criterios que se utilizaron y aquí están los resultados de las cuencas que se generaron para, que se priorizaron para el estudio. Para la identificación asimismo de los servicios ambientales que iban a ser valorados, también hubo un análisis multicriterio, debido a que, como podrán imaginarse, los servicios ambientales, sobre todo en zonas andinas y amazónicas, son muy amplias, que pueden ir desde lo más abstracto, como por ejemplo, ¿cuánto pagaría usted por tener un paisaje con un volcán frente a usted y sentarse y admirar el atardecer? Hasta un tema mucho más concreto, como posiblemente es el tema de cuánto pagaría usted por el agua, por la conservación del agua, para que llegue de manera limpia y adecuada a su domicilio. Entonces era importante priorizar y determinar eso. Entonces se pudo encontrar cinco servicios ambientales más importantes, los que más se pueden, los más concretos, los más, qué sé yo, los más importantes para poder ser valorados. Y los métodos de valoración que hemos utilizado, sobre todo el tema de costos evitados, que es un tema muy interesante, porque justamente en este tema de metodología de costos evitados se puede identificar el asunto de infraestructura gris versus infraestructura verde, y conociendo un poco algunos beneficios de cada uno y las deficiencias de cada uno. Nos vamos a enfocar sobre todo en la valoración económica de servicios ambientales hidrológicos. Como os decía hace rato, se utilizó un método de costo evitado, que básicamente es el costo para evitar un efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o su entorno. En este caso se calculan tres escenarios que representan tres diferentes costos que el GAT municipal de Cuenca debería invertir o dejaría de percibir para disminuir el efecto ambiental del déficit de agua para consumo normal. El primer escenario, a ver, por lo tanto el análisis de escenarios se basa en la suposición de que los servicios ambientales hidrológicos no estuvieran funcionando. Arrancamos con una hipótesis de qué pasara si los servicios ambientales no estuvieran funcionando y que no se realiza, debido a que no se realiza una inversión en conservación. Y se realiza una consideración hipotética de que los caudales mínimos son más frecuentes y disminuyen la oferta actual de agua que proveen las fuentes hídricas de la ciudad de Cuenca. Para quienes no conocen, en la ciudad de Cuenca tenemos agua 24 horas, 7 días a la semana y una de las pocas ciudades en el país en la que se puede beber el agua directamente de la llave. Entonces, claro, el impacto de que no existiera todo el tiempo esa agua o que no llegue con la calidad adecuada es bastante grande a nivel local. Entonces, esa es la consideración hipotética. En el escenario 1, justamente se identifican las dos opciones de infraestructura verde y infraestructura gris. Se plantea el caso hipotético de que por déficit hídrico por la ciudad de Cuenca se decide construir reservorios artificiales en las fuentes hídricas en lugar de invertir en conservación. Los costos de construcción fueron calculados en base a valores reales de diques construidos o por construir en lugares similares al área de estudio. El escenario 2 calcula y describe un caso hipotético de que existe un déficit hídrico y que la empresa responsable no hiciera nada para evitarlo. Es decir, que la empresa etapa no haga conservación, ni haga diques, ni haga reservorios, ni absolutamente nada. Simplemente diga, bueno, pues no tenemos suficiente agua, pues dejamos de proveer agua potable a la ciudadanía. Y el cálculo se realiza en términos de pérdidas económicas ocasionadas por los racionamientos de agua producto de la disminución de los caudales de fuentes hídricas. El resultado es la pérdida neta que tendría la empresa y la ciudad por dejar de vender agua potable, simplemente. El escenario 3 vuelve nuevamente a este tema de comparación. ¿Qué pasara si nuevamente no hubiera agua suficiente para las 24 horas y 7 días de la semana y tuviéramos que generar racionamientos de dos días de la semana? Pero que no ha sido la mejor manera de hacer un reservorio en las fuentes hídricas, sino más bien hacer unos tanques de reserva ya de agua potabilizada cerca de la zona urbana. El cálculo se realizó pensando en la construcción de tanques por cada planta de agua en la ciudad de Conca y 3, con una capacidad suficiente de que pueda proveer agua para un consumo normal a toda la población urbana por 24 horas. Y estos fueron los principales resultados que tuvimos cuando hicimos ya el trabajo de comparación de escenarios. Como ustedes pueden ver, aquí se trabajó por cuenca hidrográfica. ¿Cuánto debería costar si es que se propone construir diques en lugar de conservar en las tres cuencas hidrográficas? ¿Cuánto perdería la ciudad y etapa por no vender una cierta cantidad de agua en dos días de la semana? ¿Y cuánto costaría construir los reservorios para agua potable en la cercanía de la ciudad para hacer una distribución adecuada por 24 horas en el caso de que no hubiera agua? En este escenario, la valoración económica, en el escenario 2, la valoración económica podría ampliarse a los costos que las diferentes categorías de usuarios podrían incurrir. Es importante que, yo creo, en todas las ciudades del país hay esta diferenciación de planilla, de facturación. En este caso, puede ampliarse porque no se consideró todos los rubros o todas las categorías para hacer facturación de agua. potable en la ciudad. Costos. Ya determinados los beneficios vistos en este tema de los escenarios, haciendo un cálculo de costo evitado, cuánto evitaría en la construcción del dique, en la habitación del reservorio, en la pérdida por no facturación, pues se determinan los costos. Los costos es un poco más directo porque se tiene la información sobre los presupuestos y los planes operativos anuales que tenía la empresa y la sugerencia de gestión ambiental. Lo que se hizo fue un análisis de ejecución presupuestaria, determinación del presupuesto asignado para conservación, se separó el presupuesto y se consideró solo el presupuesto asignado para conservación, y luego se hizo una segunda separación para que se pueda identificar el presupuesto asignado a la conservación solo del área de estudio, es decir, las cuencas asignadas para este estudio. Entonces, ahí se pudo tener claramente cuál es el costo que la empresa, o cuál es la inversión que la empresa tiene hacia la conservación de fuentes hídricas. Entonces, ese fue el análisis que se pudo realizar. Entonces, en base al presupuesto de vengado, se hizo un análisis, se hizo un análisis de tres años, del 2014 al 2017, encontrando estos, los siguientes inversiones que se realizaron. Por cada una de las cuencas geográficas, que son los sitios de estudio para esta investigación. Se pudo encontrar algunos datos interesantes, como por ejemplo, la inversión que se hace para la conservación del Parque Nacional Cajas, que sobre todo, que es un duro grande, 47%. Y otro dato importante es que la cuenca del Machangra es la que menos presupuesto tiene por la empresa etapa. Pero ahí es porque hay un manejo de gestión de cuencas en donde hay otros actores, como el EGAUSTRO, que hace una inversión importante. Aquí, con el resumen, se puede identificar ya, no solo los servicios hidrológicos, sino con los otros servicios ambientales, como es captura de carbono, agua para producción hidroeléctrica, turismo y recreación, y piscicultura. No vamos a considerar estos terratos, vamos a dejar como montos simplemente aquí considerados, analizados, pero lo que nos va a interesar aquí es poder identificar los servicios hidrológicos en base a las metodologías ya mencionadas. Aquí, por ejemplo, es en donde nos vamos a enfocar. ¿Y cómo nos vamos a enfocar acá? Por lo que vamos a identificar qué pasará si se hace un análisis costo-beneficio con uno de los escenarios de servicios hidrológicos o con otro escenario de servicios hidrológicos. Por otro lado, los costos para poder identificar, pues ya tenemos claramente divididos por cuentas geográficas cuáles son las inversiones. Y lo que hemos hecho acá es incorporar no solo los costos presupuestarios, sino también el patrimonio en terrenos comprados para conservación que ha hecho la empresa Etapa en los últimos 20 años. Entonces, aquí ya se puede determinar claramente cuáles son los beneficios y cuáles son los costos. Y se hizo un análisis costo-beneficio con los siguientes resultados. Me he permitido presentar dos escenarios. Un escenario un poco más conservador en donde el cálculo de parte de los beneficios incluye el escenario más conservador de servicios hidrológicos, que es la pérdidas por facturación. En este caso, se puede identificar un resultado de 3.8. Es decir, que por cada dólar que se invierte en conservación, se necesitaría invertir 3.8 para poder trabajar de otra manera a estos servicios ambientales o si en este caso, con este escenario, se perdería 3.8 dólares simplemente por la facturación que se dejaría de realizar por la falta de agua que existe las 24 horas y 7 días de la semana. Fíjense, 3.8. Pero vamos al escenario más propositivo y es cuando se trabaja con el tema de la construcción dentro del escenario de los servicios hidrológicos, la construcción de diques de embalses. Aquí es el escenario más caro, en este caso, de costo evitado por la conservación. Y el resultado es de 8.54. Es decir, aquí sí, que por cada dólar que se invierte en conservación, hay más o menos 8 dólares con 54 centavos que se evitaría invertir en construcción de diques o infraestructura gris en el caso que se tome esa decisión. Entonces, esta es la diferencia grande de qué pasara si es que se trabajaría en infraestructura gris o diversos de infraestructura verde en puentes hídricas en los Andes ecuatorianos, como en este ejemplo en la ciudad de Cuenca. Es importante recalcar aquí que, como han dicho los colegas, tanto Mijail como Arlex, no es un tema de que compitan entre ellos la infraestructura gris versus la infraestructura verde. Es un tema más bien complementario, pero sobre todo cuando se trabaja en zonas urbanas, pero cuando se trabaja en zonas rurales, sobre todo en este caso específico, en las fuentes hídricas en la ciudad de Cuenca, es muy importante poder hacer estas comparaciones porque son la manera de generar herramientas para el soporte de toma de decisiones y sobre todo fortalecer y posicionar la importancia de la conservación de fuentes hídricas y de ecosistemas naturales y reguladores hídricos para una ciudad tan importante como la de Cuenca. Entonces, definitivamente, el uso de enfoque de infraestructura verde para la conservación de servicios ambientales hidrológicos genera no solo los beneficios económicos o un ahorro económico como hemos podido ver acá, que es un tema interesante, pero también genera beneficios ecológicos, hay una menos intervención humana, sociales, porque hay menos agresión a territorio, terrenos privados, hay un tema de más visita de turismo y tal, es un impacto social fuerte y económicos por temas sobre todo de inversión. La conservación con un enfoque de infraestructura verde basada en la implementación de varias estrategias de conservación complementares entre ellas ejecutadas al mismo tiempo generan mayor eficiencia de resultados. Esto es un hecho y es por eso que es importante recomendar que cuando se hacen estrategias de gestión ambiental en un lugar se debe tener estrategias complementares entre ellas y trabajando de manera simultánea. Pongo el ejemplo de FONAC, por ejemplo, que ellos no consideran en su indicador un área si es que no están cuatro o cinco proyectos de manera complementaria trabajando al mismo tiempo en ese lugar. Entonces, ese es un tema de eficiencia y sobre todo de impacto a largo plazo. La asignación de fondos para conservación de estos ecosistemas debe estar bien planificada y justificada para este exento de discusión política e institucional interna. ¿A qué es importante? Por eso llegamos nosotros a esta conclusión porque habían dudas en cierto momento en la empresa etapa de que si valía o no valía la pena hacer conservación e inversión en fuentes hídricas y que a lo mejor deberíamos pensar en estos temas de alternativos de construcción de diques. Yo creo que este estudio lo que define es que si está una gestión, si tenemos una planificación en gestión ambiental bien clara, bien justificada y sobre todo con resultados como lo que estamos demostrando, pues entonces no hay mucha duda y no está muy, no hay por dónde entrar a discutir otras opciones para la conservación o para asegurar la cantidad de agua en la ciudad de Cuenca como fuentes hídricas para su potabilización. Muchas gracias, con eso termino al día de hoy y bueno, juntaré este video con el resto de los compañeros para que pueda ser compartido de manera conjunta. Una buena tarde a todos. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, voy a compartir un poquito lo que, algunas de las cosas que venimos trabajando acá en el DHE con mi colega, con Soran Bochinovich, quien es el coordinador de un consorcio de Horizon 2020 y tiene uno de los proyectos más grandes a nivel de europeo que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del recurso hídrico, sin duda. Bien, pues decidí arrancar el webinar con estas dos impresiones, son dos impresiones futuristas de un arquitecto francés, Jacques Fresco, en el cual son ideas, ¿no? Conceptos de hacia dónde podemos ir avanzando en nuestras ciudades, ¿no? Cómo hacerlas verdes, flotantes y demás. Por ejemplo, la primera imagen que ven acá a la izquierda, a ver si puedo poner mi pointer también, esta imagen, bien, la idea es que son edificios flotantes, ¿cierto? Y todo lo que ven alrededor es un reactor, es un reactor de tratamiento de aguas residuales y con todos los gases que se generan internamente y demás, todo se utiliza, ¿ves? Y son esos mismos gases los que harían que esto sea un CEPELIN vertical, de tal manera que cuando hay mal tiempo en algún lado, lo que sea, te puedes mover porque deberías construir estas estaciones de anclaje, ¿cierto? Como un puerto normal, ¿sí? Y simplemente bajarías, lo aseguras acá y ya está, te vas de vacaciones cuando quieres al Caribe o al Mediterráneo o lo que sea, ¿no? Luego hay otro tipo de conceptos que ellos mismos trabajan alrededor de ciudades flotantes y verdes encima del mar. Estas son ideas, ¿no? Como lo pueden ver son simplemente impresiones, conceptos y demás, pero mucha tecnología y mucha investigación y mucho desarrollo está yendo en esa dirección, ¿cierto? Por ejemplo, si ven ahora en alguna foto tengo cómo se ha ido adaptando este tipo de conceptos y demás, por ejemplo, acá en Holanda también en Países Bajos. Bien, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza no es un concepto nuevo, se viene trabajando desde la época, desde los 70's, finales de los 70's, en todo lo que tiene que ver conectar este tipo de soluciones con servicios ecosistémicos y con la adquisición de beneficios múltiples, un poco también lo que nos mostraba Carlos, ¿no? ¿verdad? y esos beneficios tienen que ver con todas las funciones en las cuales generamos apoyo a otros sectores, principalmente a la naturaleza misma, al hábitat, a la biodiversidad, en darnos cosas a nosotros, que es la parte de provisioning, ¿cierto? Agua limpia para consumo humano, ¿cierto? Y para las demás funciones que tenemos, por ejemplo, una que es muy importante y muy interesante es también para reducir temperatura y reducir el efecto de isla de calor que ocurre en nuestro contorno urbano, ¿cierto? También como sistema descentralizado de tratamiento de agua, ¿cierto? Para remover ciertos contaminantes, como control de inundaciones, sin duda, sin duda, para secuestrar carbono, claro, por toda la parte verde, todo el componente verde y en fin, hay un gran sinnúmero de servicios ecosistémicos y beneficios que se pueden obtener. Bien, entonces, esto es un cambio, eso es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma en el cual se deja de combatir las fuerzas de la naturaleza para trabajar con la naturaleza. Entonces, si ven, es un poquito a nivel holandés, lo que ha ocurrido es cambiar toda esa filosofía de que le ganamos la pelea al agua, le ganamos el territorio al mar, Asia, no, realmente esa pelea no la vamos a ganar y nos tenemos que adaptar y tenemos que cambiar y regular el sistema de otra manera y eso es un gran cambio de paradigma. Bien, entonces, como les decía, se viene trabajando desde el 70 y pico, esta es una evolución acerca de esos términos que se vienen dando en lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza desde los 70 con, por ejemplo, desarrollos de bajo impacto en Estados Unidos, luego eso se cambia a mejores prácticas, luego en Australia se va hacia diseño sensible por el agua, infraestructura verde, soluciones de drenaje sostenible, etcétera. Hacia el 2000 y pico aparece el término NBS o soluciones basadas en la naturaleza, luego aparece el término de infraestructura verde azul, ecosistémico, en fin, pero yo creo que ahora poco a poco se va convergiendo a que NBS echar soluciones basadas en la naturaleza es como una sombrilla en el cual todos estos términos y diferentes tecnologías y opciones pueden coexistir. Muy bien, estos son algunos ejemplos, ¿cierto?, de esas soluciones basadas en la naturaleza. Hay una gran batería de ejemplos y opciones que existen. Entonces, por ejemplo, esto viene de Reconnect en el cual hemos ido avanzando en una herramienta que funciona vía web al final de la presentación les dejo el enlace para que puedan entrar. Cualquier persona puede entrar a vía web en el cual se han catalogado muchísimas de estas soluciones y entonces se puede hacer, se puede tratar de iniciar un proceso de filtrarlas, ¿cierto?, seleccionar si quieren de acuerdo a las condiciones locales e ir viendo de todas esas que tenemos ahí que tenemos seguramente más de 100, alrededor de 150, no recuerdo exactamente el número, pero todo el tiempo están creciendo el número de medidas verdes que pueden ingresar. Entonces tenemos un gran catálogo de ellos, entonces es simplemente un ejemplo. Enfoque de drenaje, como yo les decía, pues sin duda se empieza a cambiar en drenaje ese enfoque tradicional de recoja el agua, descorrentía de aquí, llévesela lo más rápido posible para acá al final del tubo tratar de encontrar una solución. El enfoque sostenible de drenaje, entonces es trabaje, trabaje con el agua y mantenga lo máximo que pueda el agua dentro del ciclo, dentro del ciclo del agua, lo más posible. Si está en una ciudad entonces dentro del ciclo urbano, muestre el agua, en lugar de taparla, entiérrela por ahí en un tubo que nadie quiere ver, manténgala en superficie, muéstrala, dele la oportunidad de que nos ofrezca esos beneficios adicionales, ¿cierto? Para el hábitat, para la biodiversidad, para espacios de recreación y demás. Entonces es un gran cambio de paradigma, ¿cierto? En el cual está asociado mucho al diseño paisajístico de nuestras ciudades, a la integración de ese tipo de soluciones con el paisaje urbano y va muy orientado a la parte multifuncional, es decir, desarrollar espacios públicos dentro de la ciudad de tal manera que cumplan diferentes funciones y no solamente uno. Y esa es una de las grandes diferencias que existen, ¿no? En el enfoque tradicional cuando construimos una red de colbers, tuberías o canales, es para eso, es para que transporte agua de aquí a allá mientras llueve y nada más, y esa es su función, no existe ninguna otra función. Y eso es una pena porque realmente si trabajamos en integración y multifuncionalidad podemos lograr muchísimos de esos beneficios de una manera relativamente más simple. Bien, ese es el gran cambio de paradigma. Entonces aquí simplemente imágenes, el enfoque tradicional, sí, o sea, vías, canales, tuberías y demás, el sostenible trabaje con mucho, todas esas baterías de soluciones que hay, intégralas con el diseño de las ciudades de tal manera que se pueda lograr esa multifuncionalidad y también esos múltiples beneficios que se tienen. Por ejemplo, esta foto que ven aquí la tomó Naylor, si no estoy mal, esto es en Corea, aquí había una autopista mucho tiempo atrás, era, acá arriba era una autopista elevada y habían canalizado el río y entonces lo que hicieron después de muchas discusiones fue hacer una vía perimetral por otro lado, creo que la vía está hasta en un túnel y tumbar toda esa autopista que había y recuperar el cauce natural del río como existía mucho tiempo atrás y entonces se ha convertido en un gran parque lineal donde la gente se va a paseo, se va a caminar, es una zona donde la gente practica deportes y demás, claro, una inversión muy grande pero se recupera con todo lo que se ha valorizado a lo largo de este nuevo sendero verde río, ¿cierto? toda la valorización comercial y de la vivienda pues de uso residencial que ha ocurrido en esta zona. Muy bien, más ejemplos entonces, canales, ¿cierto? cuencas de detención de agua para infiltrar el agua donde puede incluso haber cultivo de algunas ¿cómo se dice? de algunas plantas pues cosechar, ¿cierto? por ejemplo para darle a los animales se puede fácilmente para realizar pienso. Muchas de estas opciones van enfocadas a facilitar la infiltración y retención del agua o almacenamiento. Este es un ejemplo en periodo seco, en periodo de lluvia. Pavimentos porosos sin duda tratar de tratar de permitir ¿cierto? que una primera parte de esos eventos de lluvia infiltre, se escurra, se almacene primero acá y luego a partir de un cierto momento empiece a generar escorrentía. Techos verdes es parte de este, es el edificio de la universidad de la TU. Son más ejemplos de cuencas o sí, pequeños espacios para detener agua a lo largo de la red vial o cerca de parqueaderos, aquí hay otros, donde por ejemplo en tiempo seco esto es simplemente un espacio de recreación, ¿cierto? Humedales construidos, bueno, sin duda y eso sí que ofrece una buena remoción como sistema descentralizado de tratamiento para diferentes tipos de contaminantes. Este es sistema de recolección de agua lluvia, ¿cierto? O manejar infiltración dentro de nuestras ciudades. Granjas urbanas, sin duda, mire por ejemplo este es un techo muy cerca de la estación de Rotterdam, es un techo verde, esto es una granja y lo que queda aquí es un restaurante y este es un restaurante vegetariano y todo lo que ellos sirven es de lo que te cosechan aquí directamente. Este es, este es un invernadero que, invernaderos que han empezado a posicionar en varias cubiertas en la ciudad de La Haya para cultivar con, ganando, digamos, en la cadena logística porque, digamos, la producción se hace prácticamente en el sitio donde está la demanda de los productos. Avanzar hacia nuestras ciudades verdes, sin duda, diferentes impresiones, por ejemplo, Singapur ha avanzado mucho en este tipo de diseño, integración de parques verticales, paredes verticales y demás, cubiertas muy grandes en diferentes, ya en diferentes países se han dado este tipo de ejemplos. Tratar de integrar el manejo del drenaje con otra infraestructura, ¿cierto? Con la vía, con la ciclovía, con los espacios de los árboles, con el espacio para caminar y tratar de almacenar, infiltrar y solamente al final lo que quede, pues, moverlo, ¿cierto? Transportarlo hacia el final. Existen tecnologías de diferente tipo, ya incluso disponibles que uno puede comprar en estos grandes, almacenes de grandes superficies que te pueden permitir la infiltración, retención, almacenamiento. Estos son ejemplos de, por ejemplo, Estados Unidos, fácilmente vas a un almacén de grandes superficies y te puedes comprar este tipo de cosas directamente. Bueno, digamos que lo que nosotros sabemos es que ambos esquemas no son necesariamente excluyentes, ¿cierto? Dependiendo de esas dos, de las circunstancias que tengamos, lo más seguro es que son compatibles y son fáciles de integrar. Sabemos también que no siempre, si hay ciudades muy densas donde no hay espacio y además no es tan sencillo y de repente se requieren de otro tipo de inversiones. Pero, en términos generales, lo que nosotros hemos encontrado es que el uso de estos dos enfoques apunta a tener un sistema de drenaje mucho más óptimo cuando estamos hablando de ciudades. Bien, luego, si nos empezamos a salir porque aquí hay un problema de escala también, ¿en dónde estás hablando? Entonces, por ejemplo, si vemos el enfoque holandés, los holandeses, si ustedes recuerdan, en la instalación de todo lo que fue el programa Delta fue para proteger que el agua se entrara al país, pero olvidaron los ríos. olvidaron los ríos y cómo manejar los ríos. Y a medida que se empiezan a entender los escenarios de cambio climático y lo que piensan las montañas de Europa hacia Suiza, Alemania, Francia y demás y cómo empiezan a bajar estos y que también se ve que pueden coincidir eventos que vienen por costa y por río, entonces, empiezan a pensar qué hacer. Y este es uno de los grandes programas que ellos ya implementaron porque ya terminaron, arrancaron a finales del 2000, terminaron como en el 2015 que se llama el espacio, el programa espacio para los ríos. Básicamente, esto también dice que en la búsqueda de esas soluciones basadas en la naturaleza hay diferentes niveles y diferentes tipos de tecnologías y opciones. Por ejemplo, una puede ser simplemente resiliencia, por ejemplo, ustedes ven aquí, esto es en la ciudad de Dordrek, en el cual el señor que está aquí invirtió una buena cantidad de dinero en tener una ventana que le permite sentarse a tomar café mientras ve como la marea sube y baja y el agua no se le mete a la casa, ¿cierto? O viene toda la parte de planeación a nivel regional o a nivel de barrio o a nivel de país que es como está acá en el caso del programa espacio para los ríos. Bien, muchas de las opciones del programa espacio para los ríos en Holanda entonces partían del hecho de todas las grandes inversiones que ellos hicieran de diques era bueno, en algunos sitios era remover el dique, esa es la parte de la solución, o bajar los diques o correr los diques, ¿sí? De tal manera que le abrían espacio al río. Eso es bien paradójico porque en muchos de nuestros países las leyes ambientales viejas siempre te han dicho que tienes que respetar unas márgenes, ¿no? A lo largo de los ríos que son las zonas naturales de inundación. Más que nos olvidamos de eso y construimos nuestras ciudades encima de esas zonas de inundación casualmente porque son terrenos que tienden a ser más planos o con pendientes más bajas más fácil, pero se nos olvida que siempre tenemos la probabilidad de que un evento grande ocurra y esa zona se inunda como naturalmente ha ocurrido en el tiempo. Estos son algunos ejemplos de lo que ellos hicieron, por ejemplo, esto es en la ciudad de Naimegen donde la ciudad se construyó justo a borde de ríos, si ven acá, no hay espacio, entonces tuvieron que buscar en la otra margen y la única opción que quedaba tenían que correr los diques que tenían a este lado, los tenían que correr, es esta línea roja, la nueva línea de protección de diques y en esta zona entonces diseñaron algo diferente, aquí lo que hicieron fue construir una presa con un bypass, un canal para bypasear de tal manera que en el evento extremo la sección de flujo es esta más esta que está acá, de tal manera que todo lo que se diseñó en este lado en términos de infraestructura verde está integrado funcionalmente con este escenario de que se va a inundar, de que se va a inundar, entonces si está inundado y el agua se crece, solamente tiene protección estas casas que quedaron aquí, todo lo demás se inunda pero hay rutas de evacuación de paso o hay procedimientos de que hacer. Esta es una foto aérea para que vean como en el momento en el que estaban construyendo el bypass y el dique que quedó en esta línea de protección además. Estas son fotos ya del sistema construido, hace como unos dos años que fuimos a visitarlo, por ejemplo toda esta zona que está acá que se ve acá estas gradas y toda esta zona es una zona de recreación donde se practica deporte en el verano pero también es una zona donde se hacen eventos de teatro o conciertos. Entonces todo esto está pensado con diferentes funciones en diferentes áreas y en el momento en el que esto se inunda todo esto queda cubierto de agua pero no hay ningún problema porque está pensado para ese escenario y los materiales que se han escogido y demás están pensados también para ese escenario por ejemplo este puente que está aquí se inunda solamente queda un trocito por acá arriba. Casualmente nosotros visitamos esto en el 2019 nunca había sido usado porque terminaba en el 2015 esto es 2019 y en enero del 2020 toda esta zona se inundó o sea que mucho más rápido de lo que se había planificado ya tuvo ya empezó a cumplir con esa función de tener una mayor capacidad de transporte en el río de tal manera que el nivel de agua hacia aguas abajo que es lo que quieren proteger que es Rotterdam el nivel de agua se mantenga bajito y no se inundó hacia donde apunta todo esto hacia una mejor planificación espacial de nuestras ciudades y tener un diseño urbano más sensible al agua sin duda para tratar de manejar el ciclo internamente lo que más se pueda bien un par de resultados hemos trabajado en diferentes casos en América Latina estamos trabajando en Colombia en Perú en Brasil y San Marte en el caso Reconnect estos son ejemplos de mi ciudad distribuir espacialmente diferentes tipos de medidas de drenaje sostenible buscar donde son los puntos más óptimos para evaluar el comportamiento hidrodinámico de la red y eso lo hemos hecho pensando en diferentes cosas simplemente en disminuir la escorrentía por un lado por otro lado también integrar y tratar de ver dónde se deben ubicar esas medidas para que me ayude a hacer control de inundación aguas abajo en los puntos que pueden ser críticos que son algunos de esos que ustedes ven aquí con un modelo en dos dimensiones bien también avanzamos en esto en decir bueno está bien yo puedo tener muchas opciones tengo un universo tengo que seleccionar tengo que rankear esas opciones combinarlas y después tengo que hacer esa evaluación hemos integrado todo este tipo de soluciones con diferentes herramientas informáticas esto es para ilustrar qué puede ocurrir cierto si yo utilizo infraestructura verde que es esta serie azul que ustedes ven acá arriba la infraestructura verde solita no es capaz de ayudarme a controlar eventos de inundación mire que si usted se va a periodos de retorno de 5 10 20 o 50 años ella siempre se mantiene acá arriba es decir el mensaje principal de aquí es parte de lo que nosotros logramos mostrar es que si nos enfocamos solamente en áreas urbanas muchas de estas soluciones verdes son muy buenas para eventos que son muy frecuentes ¿sí? eso tiene sentido porque el volumen de esas unidades es muy pequeño en comparación con el volumen que se genera con lo que nos llueve con tal razón que muchas de estas medidas deben ser pensadas para otros otros objetivos ¿sí? por ejemplo mejorar las condiciones de hábitat que me ayuden a controlar calidad de agua de esas aguas de escorrentidad de esos eventos que son más frecuentes ahora ellas funcionan muy bien cuando yo empiezo a hacer combinación con infraestructuras con almacenamientos con lagunas de detención ¿cierto? con control o sin control y con rehabilitación de tuberías en las redes de drenaje entonces ellas empiezan a dominar en casi todos los eventos ahora ¿qué es lo más interesante? sin duda lo más interesante es que cuando se tiene se hace una buena integración y se hace un diseño multifuncional aquí estamos hablando desde el punto de vista económico solamente los daños no estamos contando los beneficios pero también hemos hecho ese análisis y cuando se tienen en cuenta los beneficios entonces estas tecnologías se empiezan a dominar solo ahí se empiezan a dominar entonces ahí hay ejercicios muy interesantes y estamos avanzando en definir metodologías para hacer ese análisis de beneficios porque realmente no hay mucha información no hay muchos datos que nos permiten hacer un buen análisis de todos esos beneficios que sabemos son potenciales pero que no es tan fácil cuantificar porque no se pueden mover no se pueden transferir muy fácil de el contexto holandés al contexto de Ecuador o al contexto de cualquier otro país en cualquier otra región no es tan fácil pero hay diferentes métodos en los que estamos trabajando para tratar de hacer esa evaluación y eso incluye tener pilotos en diferentes países y recoger información para poder ir avanzando en esa estimación de beneficios bueno esto es un poco lo que les contaba acerca del proyecto Reconnect regeneración de ecosistemas con soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de riesgos hidrometeorológicos aquí les dejo la página web les dejo el enlace también a la herramienta que les mencioné con la cual pueden entrar a jugar para seleccionar diferentes medidas de este tipo a diferente escala gran escala para nivel de cuenca pequeña escala si están pesando a nivel de ciudad o de barrios y demás muchos de ustedes pueden conocer a Zoran directamente él es el coordinador del consorcio Reconnect 36 partners a nivel principalmente en Europa pero como ven aquí tenemos casos en Perú, Brasil Colombia San Martín en Estados Unidos también en Asia y muchos de esos de los demás casos de aplicación están en Europa sin duda muy bien más información está ahí está ahí en la web donde pueden ir viendo qué estamos haciendo los diferentes casos muchos de esos algunos de esos casos ya están construidos lo que estamos haciendo es monitorear para recoger esa evidencia y poder hacer esos cálculos de los beneficios estos son algunos de los pasos que estamos haciendo por ejemplo en los colaboradores de Colombia estamos ya en la parte de identificar cuáles soluciones son las más factibles incluso incluso algunos de los de los en estos casos en Colombia en particular están muy interesados porque pues por todos los problemas que hay cierto y sin duda pues toda la toda la discusión que hay alrededor de cambio climático y adaptación incluso esos casos están pensando en hacer inversión y tratar de que mientras este proyecto dura se pueda construir algún piloto a escala real en en los diferentes colaboradores internacionales bueno eso es lo que yo les quería contar de lo que estamos haciendo acá en el instituto a nivel de soluciones basadas en la naturaleza en diferentes escalas tanto a nivel de cuenca como a nivel urbano sin duda hay hay más experiencias hay más cosas en las que en las que hemos ido trabajando pero bueno la idea también es es mostrar lo que los colegas en Ecuador están realizando Carlitos muy chévere tu experiencia muy chévere tu presentación y y bueno pienso que ahora sigue quien va a contar algo Mijail no en lo que está trabajando Mijail perfecto eso te quería consultar antes de bueno primero agradecerte por esta este tremendo abre bocas digamos así en lo que es los proyectos que ustedes están manejando es súper interesante y cuando vi ese mapa digo bueno están trabajando en Colombia porque en Ecuador se saltaron a Perú porque aquí hay unos muy buenos casos de estudio y que y que nos encantaría que haya un poco más de colaboración con ustedes también pero bueno ya hemos de buscar esos espacios para ver cómo podemos sí seguro podemos hablar cómo se puede hacer y sí me encantaría muchas gracias Arlex por tu exposición realmente no sé a mí me me llaman la atención muchísimas cosas no sé si mi pregunta es ¿tienes un poquito más de tiempo para darle el espacio a Mijail o prefieres más bien ahorita abrir el espacio para preguntas porque me imagino que debe haber un montón de inquietudes y cosas para ti para que tú puedas salir irte si es que necesitas salir sí sí lo siento tengo que salir me gustaría escuchar a Mijail también pero es que sí me tengo que ir desafortunadamente entonces no sé si hay preguntas ahora preferiría tratar de sí entonces doy el paso ahorita a preguntas por favor abro el micrófono para quien quiera preguntarle especialmente a Arlex que nos está acompañando por en su agenda tan apretada nos dio este espacio para darnos a conocer un poco en los diferentes proyectos que él está colaborando desde su expertiz sí por aquí hay unas preguntas en el chat de Francesca dice que bueno está un poquito más orientado aquí al Ecuador ¿no? sería bueno conocer algún proyecto de recuperación de manglares en nuestro país para mitigar inundaciones y yo creo que en eso tal vez Mijail tenga un poquito más de conocimiento que nos pueda ayudar con esa pregunta pero quiero abrir un poquito ahorita el micrófono para alguien que quiera preguntarle algo a Arlex específico a lo que él expuso o alguna otra inquietud relacionado al tema que él presentó hola Verónica yo tengo una inquietud sobre los proyectos Francesca no sé si es que podemos dejar de compartir la pantalla ¿quién está compartiendo? creo que Arlex todavía para tenerles en grande para verles Francesca por favor hola hola Arlex muy buena presentación muy interesante sí me gustaría estos proyectos urbanísticos que ayudan bastante a lo que es la mitigación de las inundaciones me gustaría saber si ustedes han incluido algunas investigaciones o desarrollos sobre los materiales de construcción por ejemplo para la parte de carreteros para todos esos materiales que utilizan que absorben cierto flujo de agua y pueden también ayudar en lo que es también el proceso de secado y que no se inunde creo que se está desarrollando también bastante en Japón y sería muy interesante y ver si hay una disponibilidad también con materiales reciclables recuérdame por favor con María Laura o Verónica misma y busco algún paper de uno de nuestros partners que están en Reconnect y ellos sí han hecho evaluación mucho más específica acerca de la capacidad de infiltración lo que pueden manejar diferentes tipos de pavimentos y demás sí pero sí se han hecho algunas cosas entonces simplemente tengo que buscar los papers y compartirlos perfecto muchas gracias listo verito yo te pido la palabra sí por favor Fernando Alex mira aquí en Ecuador tenemos un serio problema que es el tema de la capacidad técnica a nivel local perdón un ratito Carlitos no sé si nos ayudas con silenciar el micrófono de alguien que tiene no sé quién tiene Pablo listo entonces mi pregunta va orientada más bien al tema de la normativa cuéntanos si tienes experiencias o conoces experiencias de desarrollos de normativa que nos permitan caminar hacia el tema de infraestructura verde comento que a nivel local una persona que trabaja en un gas municipal no puede hacer sino lo que está escrito entonces el tema de la norma es básico ¿no? para desarrollar la industria sí sí sin duda José es es un tema clave es muy importante ocurre en muchos sitios en muchos sitios por ejemplo en las en las reuniones con los actores institucionales que hemos tenido por ejemplo los casos de Colombia te puedo decir que este es uno de los primeros temas que sale ¿por qué razón? porque en la normativa colombiana no existe regulación para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en los sistemas de drenaje es tan grave que ni siquiera es claro en el punto de vista legal de regulación de quién es la responsabilidad de hacerlo así que te puedes imaginar las cantidades de barreras que hay para tratar de construir un piloto de algo que nadie quiere recibir y que nadie quiere hacerse responsable entonces no es tan sencillo pero hay que ir abriendo la agenda y eso es lo que hemos intentado hacer con Reconnect en el caso particular de Colombia es abrir la agenda un segundo perdón abrir la agenda de regulación de tal manera que esto empiece a incluirse en los planes de desarrollo y se puedan ir definiendo esos roles ¿sí? eso es un país es distinto y ese es uno de los grandes retos por los cuales en Holanda funciona bien y es porque desde hace muchísimos años hay una muy buena distribución de los roles y quién se encarga de hacer qué instrumentos económicos y financieros tiene para hacerlo pero sin duda ese es un clave ese es un asunto clave que hay que atacar desde el punto de vista de barreras a través de regulación y política pública todavía nos falta mucho por hacer con mucho gusto muchas gracias Fernando sí es es algo que nos nos pasamos mucho ¿no? Ecuador y Colombia en ese sentido todos los de la región sí nos falta mucho en estos cambios de política etcétera en las agendas de los políticos son muy diferentes a las necesidades a veces de lo que se requiere ¿no? ¿elito puedo? alguien más claro Marco por favor Alex agradecerte por la presentación y por cuestiones de tiempo una pregunta muy directa ¿no? el tema del timing entre infraestructura verde y la infraestructura gris te doy un ejemplo aquí en mi ciudad en Cuenca en Ecuador hace poco hubieron inundaciones y entonces las autoridades empezaron el tema de cómo solventar ese problema y siempre se enfrenta a la infraestructura gris versus la infraestructura verde de tal forma que las autoridades no tuvieron cómo justificar la realización de infraestructura gris por y la justificación principal de los ingenieros digamos así sin tratar de menospreciar su trabajo era que no habría tiempo para dar solución real si no es con infraestructura gris yo pienso que eso es una discusión que va mucho hacia la integración de estas soluciones con la gris no es que compitan que es un poco lo que yo traté de mostrar en una de las diapositivas ¿sí? no es que ellas compiten son complementarias o sea en la búsqueda de esas soluciones sostenibles tenemos que encontrar el punto en el cual hasta qué punto es verde hasta qué punto es la gris la gris no la vamos a dejar de hacer ¿sí? esa no es la idea por lo que yo trataba de decirles lo que nosotros hemos encontrado con varios casos de estudios que ya hemos hecho es que las soluciones a nivel de ciudad de infraestructura verde son muy buenas en muchos otros beneficios te tienes un beneficio adicional porque tienen cierta capacidad de retención e infiltración de agua ¿no es verdad? pero en el momento en que tú tienes un evento grande que te va a causar una inundación el volumen de esas unidades es muy pequeño y ahí la infraestructura gris es mucho más eficiente ¿sí? entonces tanto la red de canales tuberías como las áreas de detención porque hay que buscar áreas de detención pero entonces la idea con esas áreas de detención que son claves y que se pueden pueden estar en el medio entre lo gris y lo verde dependiendo si le das la multifuncional entonces esas te pueden ayudar mucho a aliviar eventos de inundación por eventos grandes ¿no? yo creo que ahí es donde está no es pensar que todo va a cambiar y todo va a ser verde no es posible por el tipo de eventos en los que estamos en los que nos estaríamos enfrentando de acuerdo Alex muy amable gracias muchísimas gracias Alex nuevamente agradecerte felicitarte yo creo que ha de haber un montón de preguntas más por el tiempo perdón tengo que cortar un poquito ahí Alex nos dejó en una en una en un slide que ya les voy a poner luego el link para que ustedes un poco más indaguen en este proyecto Reconnect y a lo mejor por ahí surjan unas buenas ideas que podamos aplicar aquí en el Hay buena documentación hay muchos casos de estudio desde espacio para el mar o sea los que están en las ciudades que están cerca de las costas y espacio para los ríos y zonas que son más digamos de infraestructura en ciudades sí muchísimas gracias Lónica te molesto quiero hacer una pregunta muy pequeña pequeñita porque tenemos que darle espacio un saludo a todos los amigos y a Alex agradecido por el tiempo por lo que nos compartes yo tengo una pregunta muy pequeña porque en verdad hace rato me la vengo haciendo así como hay soluciones a gran escala hay otras más pequeñas como son los techos verdes en los que yo tengo mucha confianza mucha credibilidad en el caso de Ecuador y creo que muchos otros países al menos pero en el caso puntual de acá no hay un impedimento legal se puede hacer un pecho verde yo ahora estoy en este tema de construir mi vivienda y no encuentro ningún problema pero siguen siendo una excepción incluso en países desarrollados ¿por qué crees tú que pasa eso? si tienen un impacto digamos significativo en el tema de prevenir inundaciones bueno hay varias maneras de abordarlo uno cuando estás hablando de infraestructura que ya existe si los techos no fueron pensados para soportar esa carga simplemente no los puedes tener eso es un problema estructural porque es una carga adicional que tienes que considerar y por ejemplo acá en Europa eso es un impedimento porque simplemente son viviendas muy viejas y no han sido pensadas de esa manera así que no es tan fácil de adoptar ¿sí? se adoptan más por regulación acá el enfoque nuevo es que en cada ciudad se está definiendo cuánta agua de lluvia debes manejar debes manejar o sea tienes que retenerla antes de que pueda escurrir ¿sí? entonces te dicen mire en DELF usted tiene que garantizar que su vivienda debe ser capaz de manejar de tu 20 o 30 milímetros de los primeros 20 o 30 milímetros de la lluvia y eso lo puedes hacer con un techo verde pero eso se hace desde el diseño porque tienes que considerar esa carga adicional no solamente de todos los materiales de soporte sino de cuando se llena eso sin duda por una parte y luego si eso no es suficiente tienes que considerar otra cosa entonces muchas veces almacenamos agua abajo de la vivienda y garantizamos que los jardines también sean zonas de infiltración donde puedes almacenar un buen volumen de agua que desafortunadamente en nuestros países y luego desafortunados porque nosotros tenemos la tendencia a sellar todo con concreto tenemos un patio tenemos un jardín en la casa y lo primero que hacemos es ponerle 20 centímetros de concreto y encima de eso le ponemos cerámica pero bueno tenemos que ir cambiando poco a poco hacia ese lado sí un cambio de cultura nos falta más que nada muchísimas gracias Arlex un abrazo a todos un abrazo que te vaya bien en tus vacaciones y estamos en contacto para que porfa nos des los materiales que Francesca estaba pidiendo y no perder esa conexión muchas gracias un abrazo y mucha suerte en todo gusto en verlos gracias un abrazo gracias chao chao bueno ahora sí le doy la palabra a Mijail y reunimos las preguntas en la plenaria en la sesión de plenaria para hablar un poquito más de este tema de soluciones basadas en la naturaleza Mijail nos va a deleitar ahora con una presentación de soluciones verde azules para ayudar a la mitigación de inundaciones urbanas en la ciudad de Guayaquil Mijail para quienes no le conocen buen amigo es profesor asociado y docente en la universidad en la escuela perdón politécnica del litoral en la SPOR y nos va a presentar hoy este proyecto con el que ha estado trabajando también en conjunto con otras instituciones como Deltares no se ha despegado de los holandeses bienvenido Mijail bien gracias colegas gracias por la oportunidad bueno espero no llover sobremojado porque creo que Arlex y Carlos han dicho muchas de las cosas que yo voy a decir pero bueno digamos es otra experiencia más y de alguna manera un poco a reforzar el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y un poco esta no tiene por qué ser controversia lo acaba de decir Arlex y creo que lo voy a mostrar yo no se trata de contraponerla una contra la otra contra las grises y decir que ya lo gris no vale simplemente son complementarias es decir estas soluciones basadas en la naturaleza ayudan a paliar cierto malestar cierto desconfort cierto problema que existe recurrentemente en ciudades de Latinoamérica en ciudades del mundo en general sean altas sean bajas etcétera y básicamente la modelación matemática que se ha venido trabajando no es la primera experiencia ya hemos trabajado junto con Deltares en el primer modelo que se hizo sobre calidad de agua en el estuario y así mismo también en modelación con la TUDELF en el tema del Islote Palmar que es un no tiene por qué ser un problema nuevamente pero es una situación que existe al frente de Guayaquil por el tema de que Guayaquil está rodeada por un estuario un sistema ya denominado Guayas Babaoyo y Daule y por el otro lado tiene entrada directa al mar es decir tiene un sistema fluvio marino interesante desde el punto de vista hidrodinámico y que tiene pues obviamente ciertas opciones a considerar está ya en el mapa la ciudad porque desde hace unos 8 años ya al menos 2 publicaciones de carácter mundial la vienen identificando en el top 10 de ciudades que tienen o tendrían mayor cantidad de pérdidas económicas si las comparásemos contra el el producto interno bruto local y entonces eso pone un poco en la alarma no solamente es el periodicazo que sale por allí en la prensa sino también un poco en la discusión con la industria con los tomadores de decisiones las autoridades la academia y por supuesto los habitantes y por qué porque tenemos un problema ya recurrente mucho tiempo el problema no lo causa la marea el problema no lo causa la lluvia nosotros como seres humanos hemos un poquito perdido el patrón de cómo funciona la naturaleza cómo funciona un río y nos hemos asentado de manera formal o informal en las en las riberas o en los esteros que antiguamente tenían un área muy grande pues para poder inundar viene usted esta es una organización muy emblemática en el centro de Guayaquil que se llama Ordeza año 1952 usted tiene unos anchos enormes de los brazos del estero ahora no queda creo que ni la tercera parte del ancho no se diga de la profundidad porque ha sido urbanizado pero sin una planificación hídrica es decir no considerando que luego el cerro que está detrás se iba a convertir en una en una masiva concentración urbana y asimismo se ha reducido los tamaños de los cauces esto también bien sumado a los problemas pues ya del sistema de drenaje per se falta de cultura ciudadana tema basura junto con la coincidencia de estos eventos lluvia contra marea entonces se ha exacerbado el problema súmese también el tema que en muchos diseños de la parte vial la disposición de los sumideros es bastante amplia lo que permite fácilmente que se acumule agua con un evento pues ni siquiera de evento del niño ni siquiera de un año extremo sino un evento de un año cualquiera veo usted metro y medio de agua en la parte inferior izquierda y otras más que ocurren a lo largo y ancho de la ciudad y esto sucede porque no hemos comprendido cuál es el problema lo mencionó Arlex hace un momento el tema de la impermeabilización masiva concreto esta figura de la abajo a la izquierda es de hoy día del twitter de la municipalidad entregando un programa de viviendas usted ve cuánta área verde ahí no hay nada y no es porque recién se construye porque para eso existe debería haber planificación en el tema verde en el tema de vegetación no se ha comprendido ese tema donde entran dos casas metimos tres las áreas verdes de los parques no son tan verdes como usted puede imaginarse y eso todo lleva pues a que haya una aceleración en el tema de los caudales de salida y obviamente mayores magnitudes en pico tal vez el volumen es el mismo pero lo que originalmente estaba esperado en seis horas en diez horas ahora está en media hora o en una hora e indefectiblemente viene la inundación mencionó también los colegas que bueno en Latinoamérica es común ya el tema de la conducción pongámosle una tapa encima porque se ve muy feo ese canal y lo que estamos haciendo es de alguna manera restringiendo la oportunidad de ese canal de recolectar agua y solamente nos estamos concentrando en el transport prácticamente empatear el problema hacia aguas abajo yo ya resolví el mío no me interesa lo que pase aguas abajo aguas abajo no estaba esperado ese caudal en ese tan corto tiempo y viene el tema de las inundaciones claro si nosotros mencionamos o tratamos de ver bueno sigamos agrandando los canales sigamos agrandando las tuberías va a llegar un momento que ya no lo podremos hacer una por tema presupuestario en Latinoamérica siempre es un sumo importante y la segunda hasta por falta de espacio ya no podemos en un momento dado solamente depender de la solución gris y entonces ahí es donde viene la oportunidad de complementar esto con las soluciones basadas en la naturaleza esta es una iniciativa que se desarrolló desde hace tres años se vino un poco conversando entre cuatro entidades la escuela politécnica del litoral en el caso contraparte ecuatoriana y tres firmas holandesas ustedes bien conocen a Deltares Instituto de Clase Mundial en cuanto corresponde hidrodinámica agua subterránea mecánica de suelos y asimismo dos más una que es Rebel en la parte financiera y de Urbanisten que es una firma de arquitectos paisajistas entonces se consiguió un financiamiento de la cooperación holandesa y del municipio de Guayaquil y se escogió como sector piloto primera aproximación la parroquia Febrez Cordero parroquia para los que no están ubicados en el contexto de Ecuador es una subdivisión de la municipalidad pero lo importante aquí es que Febrez Cordero no solamente fue elegida como un sector más sino que ya había sido catalogada por la corporación andina de fomento como un área vulnerable las inundaciones no es sorpresa que el 75% de su perímetro como se muestra en la figura aquí está rodeado de agua sino que aparte pues tiene un nivel socioeconómico medio bajo entonces eso también introduce una variable más que tal vez en otros estudios no se la toma en cuenta y sin embargo las directrices del proyecto que es aumentar la resiliencia frente a inundaciones considerando el cambio climático o los ciertos periodos de retorno ciertas posibilidades que podrían darse a la mitad de siglo está en línea con la política nacional al menos hasta el 2017 que llevaba el entonces Ministerio del Ambiente y además iniciativas internacionales como la 880 que se buscó en este proyecto es incorporar la parte social no como un ente más no como simplemente te estamos comunicando que esto va y punto sino que en diversos talleres con expertos con habitantes de la zona de diversos sectores de la parroquia no solamente se informó del avance del proyecto sino además se puso en palestra el paquete que hablaba precisamente de 146 150 medidas de las cuales se fueron preseleccionando algunas que eran más idóneas porque el habitante es quien tiene el problema porque el habitante es quien se va a ver beneficiado o beneficiada de la futura solución y es quien debe estar activamente participando en la toma de decisión y luego en manera de ranking en los diversos talleres se fue seleccionando las alternativas para luego sí ser incorporadas en el modelo entonces eso también un poco en nuestro contexto local de ciudad región y país es realmente novedoso porque como decíamos normalmente los habitantes son los últimos en ser enterados de una solución y esa es un poco algo si se quiere fundamental en la metodología crida que también es de reciente aplicación en ciudades como Yakarta Data y otras más que tienen problemas de inundaciones y que tienen problemas graves de ciudades que están muy cerca del mar y son muy bajas y esta modelación un poco el primer intento pues obviamente uno siempre hubiera querido tener mejores datos y mejores información para poder construirlo fue establecido pues en el modelo en el paquete computacional SOVEC unidimensional incorporando la información existente hasta el momento en cuanto a modelo de elevación digital sistema primario de recolección de aguas lluvias curvas de intensidad de duración frecuencia para precipitaciones niveles de marea en los esteros y sobre todo una medida que no es verde pero que sí es estructural y que ya en cierta manera ha empezado y es propuesta por la dirección de aguas del municipio que se llama el MAPAT esto es la instalación de válvulas antirretorno que precisamente cuando tenemos un nivel de marea elevado dos veces al día de hecho impiden que el agua pueda ingresar por el sistema de drenaje e inundar los barrios que están más cerca del perímetro si bien es cierto todavía falta solo en Febrez Cordero eran 134 puntos de salida pero ya es una iniciativa que se espera en los siguientes quinquenios se vaya masificando pese a que no es verde azul sin embargo precisamente ayuda y sirve para poder paliar ayudar a paliar inundaciones las salidas del modelo se ubicaron tres o se identificaron tres o se escogieron tres las profundidades de inundación la extensión de la misma y el tiempo de drenaje y esto precisamente sirvió como insumo para la evaluación económica evaluación económica que no solamente recogió el modelo físico sino también encuestas que se hicieron a 400 habitantes a lo largo y ancho de toda la parroquia más allá de los talleres y en las encuestas precisamente se recabó información socioeconómica a la vez que también se recogió cierto inferior a la palabra preferencias por ciertas medidas o sea que de todas maneras no solo se incorporó a ciertos habitantes sino a un universo un poquito más grande como decía Arlex precisamente la idea es poder primero saber cómo está la situación actualmente y eso es lo que se llama escenario business as usual o sea no haga nada dénlo así es el escenario base para diferentes periodos de retorno que son algunos muy cotidianos por decirlo así periodos de retorno de un año de cinco años otros corresponden al periodo de retorno de diseño de aguas lluvias en la ciudad diez años otros tal vez un poquito más fuertes como el de cincuenta años o el de cien años esa modelación permitió en primera instancia identificar puntos claves a los cuales podríamos atacar porque también por cuestiones de tiempo y de presupuesto en el proyecto no se podía pues implementar en toda la parroquia las soluciones pero sí en sitios específicos que fueron identificados estas son zonas que son particulares y que tienen características muy únicas por ejemplo la zona uno como es de esperarse es la zona perimetral que está a lo largo de todos los esteros o en las primeras tres cuadras la zona dos a lo largo de las principales avenidas de la parroquia principalmente es un sector comercial es un sector que tiene una actividad económica definida y que además tiene una restricción de espacio importante ¿por qué? porque aunque son vías anchas en la parroquia no es nada común nada fuera de lo común encontrarse avenidas primarias o secundarias de 12 15 metros 18 metros sin embargo el tráfico en este preciso zona zona dos comercial es de tan envergadura que aparte de los proyectos que ya tienen ejecución la municipalidad no permiten mucha selección de alternativas precisamente por la restricción de espacio en la zona uno se escogió como sector piloto la zona sur que es precisamente la entrada al puerto el sector 2 se escogió esta intersección que es para los que conocen Guayaquil la intersección de la calle Portete con la avenida 17 y el sector 3 que es el sector denominado residencial es lo que resta de la parroquia como digo ahí hay calles secundarias o terciarias inclusive que son bastante amplias no tanto la acera lo que permite que en la calzada se puede identificar oportunidad para poder implementar algunas medidas entonces como ya se mencionó tres variables de salida del modelo y tres niveles de aplicación de estas medidas medidas que pueden ser por ejemplo un simple pavimento permeable para una determinada área una aplicación si se quiere tenue o para nada agresiva una línea 2 o línea verde donde no solamente el área aumenta sino que ingresa por ejemplo las zanjas de bioretención o bioswells que se le llama aprovechando el mínimo espacio posible por ejemplo en la zona 2 el parterre central que en muchos casos ha estado desconectado del resto de la calle para drenaje y ahora se lo propende a que esté conectado y apoyo y la zona 3 y la estrategia 3 o nivel 3 de aplicación que es mucho más ambicioso por obvias razones también requiere un poquito más de inversión pero que involucra una mayor área y combinación de diversas soluciones esto sin perjuicio de que por ejemplo en la zona 1 se estableció por ejemplo una especie de dique de dique ecológico en el cual se toma en cuenta cierta por ejemplo plantación de mangle que últimamente se está implementando en la parte sur y en algunos contornos de esa parroquia precisamente para recuperar la vegetación previamente desforestada en los años 70 entonces la idea fue luego comparar al escenario base por ejemplo en este sector que está aquí en el recuadro zona 3 contra cada una de las medidas pero como mencionó Arlex no es el tema de compararlas a un nivel de periodo de retorno 100 años ¿por qué? porque obviamente estamos hablando de un evento catastrófico un evento realmente muy amplio en el cual las medidas verde-azules se quedan cortas porque su volumen de atrapamiento de amortiguamiento no lo es sin embargo a 10 años que es un periodo de retorno de hecho el que se diseña actualmente para alcantarillado pluvial sí sí es comparable entonces aquí vemos por ejemplo en el caso de una calle secundaria de 12 metros de ancho la estrategia 1 que ya reduce algo la estrategia 2 que reduce un poco más con ya otro tipo de medida que es en este caso la zanja de pie de retención y en el caso de la 3 pues con una mayor área ya se notan también los cambios cambios que también se pueden mirar no solamente en profundidades y en áreas sino también en tiempos de drenaje y aún así los los habitantes fueron consultados vía encuesta y aparte en los talleres cuál de los tres niveles les parecía mejor la mayoría escogió el nivel 3 sí bueno siempre es mejor tener la mayor protección y bueno que lo pague la municipalidad pero por sobre todo también ciertos niveles de tolerancia un poco se fue explicando la filosofía europea que como mencionaba el colega anteriormente ya trata de convivir hasta cierto punto con la naturaleza es decir yo puedo soportar un cierto nivel de inundación hasta 20 centímetros hasta mi bordillo por un cierto periodo de tiempo y pues puedo convivir con eso luego sí esperaría que el agua pueda bajar los niveles y así mismo con el tiempo de retención en el barrio y pues con otro tipo de medidas que ya serán pues probablemente propuestas a futuro porque este proyecto fue la primera fase y la idea es luego continuar con otro tipo de medidas en otros sectores de la ciudad y tal vez otro tipo de medidas porque cada barrio y cada sector tiene su propia problemática en sectores altos es una historia en sectores bajos en otra sectores más pudientes es posible aplicar ciertas prácticas que tal vez en otros sectores no lo sean entonces aquí un poco el resumen de los costos finales tanto en absoluto como en costos por metro lineal por ejemplo en el caso de la zona 1 porque es perimetral en el caso de la zona 2 a modo de metro cuadrado la idea de la municipalidad es como digo llevar a una etapa ya de estudios y diseños definitivos pero requeriría obviamente mejorar mucho el tema de la información recogida entonces un poco para concluir sí efectivamente las soluciones basadas en la naturaleza ayudan a paliar complementan no son la única alternativa pero sí ayudan a complementar lo que actualmente tenemos ya mencionaron los colegas pues tienen una serie de beneficios que van más allá inclusive del control de inundaciones las de calor confort aumento de plusvalía etcétera y su adaptabilidad o al menos la intención del proyecto es que este tipo de costos o este tipo de inversiones no sea de golpe y porrazo porque obviamente los municipios tienen limitaciones financieras obviamente peor todavía en el tema pandemia pero el tema es si miramos a un horizonte a unas ciertas décadas y no queremos tener esos problemas de mayor recurrencia de las elevaciones del nivel del mar o el tema de lluvia y tener esos impactos vámonos adaptando entonces permiten que esto sea gradual que esto sea progresivo y como ya mencionamos también el tema inclusive dentro de una parroquia no es uniforme apliquemos esta medida ciegamente a todo y a todos no porque cada parroquia cada barrio inclusive tiene sus propias restricciones sus propias limitaciones y por lo tanto un paquete de soluciones diferente probablemente pero siempre tomando en cuenta los habitantes y esto implica que como ya mencionamos para una siguiente fase de hecho se está conversando con el municipio es el tema de mejorar la cultura de medicina eso es un problema no solo ecuatoriano es un problema latinoamericano pensamos que el medir siempre cuesta y no le encontramos la utilidad y es el tema de que espacialmente sea representativo que en el tiempo sea duradero y sea confiable entonces ¿por qué? porque todo tipo de modelación o simulación o incluso proyecto se ve beneficiado de una recolección permanente de datos para precisamente poder generar resultados que sean más realistas y sin embargo puedan servir a la mejor toma de decisiones lo más difícil no es conseguir los fondos para un proyecto lo más difícil no es construir un modelo lo más difícil no es construir este tipo de cosas ya en la realidad lo más difícil es el cambio de mentalidad y pues que los tomadores de decisiones y también los habitantes no solamente estén concientizados sino además dispuestos a apoyar bueno espero no haberlos aburrido espero no haber corrido creo que en tiempo estamos ahí muchas gracias por su atención muchas gracias Mijail súper interesante yo creo que nos tuviste a todos enganchados con este proyecto que se ha hecho en Guayaquil una ciudad tan importante y que lastimosamente sufre mucho de esta parte de inundación y como tú dices o sea tenemos que cambiar un poco lo que dijo Arles la mentalidad y yo decía la plata es difícil de conseguir pero en verdad lo más difícil es la aceptación de la gente y para eso hay un trabajo súper duro por detrás bueno ahora sí abro el espacio a preguntas tanto para Carlitos en su primera presentación como para Mijail vamos a tratar de optimizar vamos a darnos unos 10 minutitos de preguntas candentes digamos aquí para que nos puedan contestar y de ahí sí abrimos el espacio para la plenaria y el cierre Fernando ¿sí? hola ¿quieres hablar? sí dale sí, sí, sí yo tengo una pregunta bueno más que una pregunta un comentario realmente me pareció súper interesante la exposición de Mijail muy clara ahora mi comentario realmente es en el sentido de que efectivamente digamos al menos en el caso de Guayaquil o sea tenemos bastantes diagnósticos mesas de trabajo seminarios y creo que más o menos se conoce cuál es el problema y para mí el siguiente paso que es súper clave es la estandarización precisamente de los criterios de los parámetros de diseño entonces empezando por algo muy simple como los sumideros por ejemplo los sumideros a mí me parece que al menos en el caso de Guayaquil no sirven o sea realmente son sumideros cuya eficiencia no ha sido medida no has hecho investigación sobre si es que sobre su captación su capacidad de captación etcétera entonces inclusive ahorita yo bueno trabajando un poco con EMAPAC yo ahorita estoy brindando una asesoría en EMAPAC que es la que mencionó Mijail que es la empresa de agua potable Guayaquil que es la empresa municipal estamos tratando inclusive de estandarizar eso el tema de los sumideros de tratar de llegar a un diseño tipo más eficiente ¿verdad? y por el otro lado tratar de un poco de influir inclusive en las ordenanzas es decir aquí ni siquiera se tiene ordenanzas sobre por ejemplo un desarrollo de un centro comercial o de un parqueadero etcétera que son casos que generan pues casi que un 90% de impermeabilización del suelo por ejemplo viendo casos de ordenanzas en New Orleans que se llevó en Portland que Portland es una ciudad pionera al menos en Estados Unidos en la implementación de infraestructura verde hay ordenanzas que dicen bueno usted me va a desarrollar un centro comercial usted tiene que presentarme un estudio de su drenaje que me demuestre que usted no me puede que su caudal pico para determinado periodo de retorno no puede ser mayor que el 10% o el 20% más de lo que naturalmente ocurría por aquí entonces algo muy simple como eso como estandarizar criterios estandarizar diseños y emitir ordenanzas creo que cambiarían radicalmente la situación entonces a eso va el comentario un poco para complementar lo que dijo Mijail que me pareció súper interesante muchas gracias Fernando Mijail no sé si quieras un poco sí precisamente yo escuchaba conversar con un colega él venía de Brasil y allá está un poco el boom del tema de que cuando usted va a construir una urbanización esa obligación el municipio obliga a la promotora a la constructora entregar el mismo caudal de un área que estaba originalmente silvestre o agreste cuando esté urbanizado esto obliga a que el constructor y bueno en este caso el diseñador y los constructores y fiscalizadores vean la manera dentro del predio universitario del predio perdón urbanístico retener los flujos y ahí como mencionábamos anteriormente hay como 150 medidas algunas son aplicables porque son zonas altas otras porque son tenemos restricciones de espacio etcétera pero no hay excusa del hecho de como mencionaba yo patear el problema atrás y decir bueno ya está mi urbanización eso es lo que ocurre un poco al frente de Guayaquil en las zonas las nuevas urbanizaciones que están en el cantón Daule en otra municipalidad y allá pues realmente todo usted pasa una vez al mes y ve el cerro cada vez más digamos carcomido pero no se ve una solución aguas abajo tal es así que incluso por ahí no lo mostré pero en 2015 una de esas urbanizaciones ya tuvo un colapso de un metro de agua porque por alguna razón el drenaje estaba semi tapado aparte la marea estaba alta bajo un torrente bastante considerable de agua imagínese una casa recién inaugurada un metro de agua entonces realmente no claro es que ese es el otro problema también es decir nosotros tratamos de solucionar el problema aguas abajo donde ya está la suma de todos los problemas que se ocasionaron en la cuenca desde aguas arriba y realmente debemos cambiar ese concepto de ir solucionando los problemas desde aguas arriba hasta aguas abajo es un tema y que debería ya entrar en el tema a veces los latinoamericanos entendemos a la sanción con el bolsillo si no nos obligan no lo hacemos porque de viva voz es un poquito más lento el proceso pero al menos ya hay una iniciativa entiendo por ejemplo la fundación siglo XXI ya está tomando cartas en el asunto ellos como en este caso la parte de regeneración pero no es una regeneración o debería no ser una regeneración solamente hágalo bonito hágalo funcional mencionaba yo que por ejemplo los parterres de las vías principales es verdad que no tenemos mucho espacio pero al menos ese parterre debería estar conectado y colectando el agua no solo de la que le cae encima sino también de la calzada ahí funcionaría sin necesidad de añadir ni un solo centímetro cuadrado más solo por el hecho de rediseñar el diseño vial de la calle hasta esa zanja original muchísimas gracias alguna otra preguntita yo tengo otra pregunta para Mijail excelente la exposición debo decir muy didáctica muy bien explicativa yo quisiera saber si es que también se ha considerado el problema de la sedimentación del río no porque todo el agua va finalmente llegar al río a lo que es este nuestro todos nuestros nuestras cuencas hídricas pero tenemos esos problemas de sedimentación y eso disminuye el cauce entonces de qué forma o tienen ya algún algún proyecto o se está trabajando sobre eso porque se habla mucho del dragado pero no se está haciendo nada ya bueno ahí hay un tema controversial hace unos dos meses o tres meses salió el tema en las redes sociales porque una cierta persona mencionó de que la solución a las inundaciones en Guayaquil es el dragado del río pero tal vez se ha olvidado esa o en general se ha olvidado la opinión general es que el sistema es un estuario entonces no es como un río digamos de media montaña donde efectivamente si yo drago entonces creo más capacidad pues y ya está solucionado el problema en un estuario no porque tenemos nosotros entrada de marea dos veces al día inclusive una vez al mes tenemos una marea extrema marea de sisigia entonces pues el hecho que draguemos aquí el agua igual va a recuperar su nivel no ganamos mucho desde ese punto de vista por otro lado el mismo río la naturaleza responde a a una digamos situación la sedimentación en general para mí no es un problema pero para mucha gente genera eso como un problema un cáncer y no lo es ¿por qué? en realidad es la respuesta del sistema en el año 1988 se cerró una empezó a trabajar la represa Daule Peripa que funciona casi 150 kilómetros al norte de Guayatí y la función de la represa era principalmente proveer de agua diversos sectores para irrigación control de salinidad para que no ingrese la marea ellos liberan un caudal todos los días para tratar de frenar la intrusión salina precisamente por la subida de la marea pero al mismo tiempo lo que causó fue una baja notable en las velocidades del río y el problema es que si bajan las velocidades del río y aparte tenemos marea si usted está al frente en el malecón de Guayaquil dos veces al día usted ve el río como si estuviese un estanque una piscina y eso es por la cancelación de las velocidades y por lo tanto los granos se asientan y se asientan ¿dónde? al frente de la ciudad o de la área norte o del área sur de la misma entonces este evento es una respuesta de esa situación que causamos nosotros como seres humanos pero precisamente el sistema vuelve a responder porque hecho el islote generado este islote ese islote probablemente si usted mira estas fotos que suelen haber colocarse en las redes sociales ya estaba formándose el islote en los años 70 no estaba la represa era un proceso natural ya usted ve varias barras de arena a lo largo de los ríos lo que pasa es que la formación del islote se aceleró en vez de generarse voy a inventarme 2070 se aceleró al 2010 por este tema de las velocidades pero el río responde y como no puede pasar por allí entonces está digamos creando su propio canal socavando pero es una socavación natural que lo está haciendo más del lado de la mitad hacia el sector de Guayaquil entonces de esa manera se recuperan los niveles de esa manera la capacidad del río se mantiene lo que sí debe preocupar es el tema precisamente de en el futuro si el nivel del mar sube porque eso sí ya el sistema no puede responder de otra manera que pues también subiendo los niveles al frente de la ciudad e inundar eso sí debe preocupar y eso más allá de que si se hubiera formado el islote o no porque como digo es un estuario entonces esas son un poco las consideraciones fíjense que se menciona a veces también de que el problema es que se inunda Guayaquil porque el río no se draga pero el estero por el otro lado también está actuando entonces el sistema está interconectado entonces eso es un problema una situación muy puntual que no realmente no incide ni para bien ni para mal digo yo en todo el espectro de la ciudad que es enorme entonces eso sí un poquito se trató de aclarar a través del Colegio de Dinero Civiles algunas charlas con el municipio con la prefectura precisamente para tratar de hacer entender de que primero no es un problema no es algo que realmente nos va a afectar porque son otros los factores y segundo un poco la gente estaba preocupada por el tema de la navegación que está sedimentado etcétera pero miremos nosotros cómo están los puentes que están al frente de la ciudad normalmente los puentes se diseñan con un gáligo es decir una distancia para que puedan pasar las embarcaciones ninguno de esos puentes salvo uno tiene paso para navegación que es precisamente creo que es el más cuestionado es el de la sanitaria ese sí tiene porque tiene un levadizo los otros no tienen entonces si no vamos a utilizar el río realmente para navegación como otro ahora sí se lo utilizaba las embarcaciones llegaban hasta Quevedo entonces no sé por qué nos estamos preocupando del tema de navegación lo digo en general no como sociedad entonces creo que un poco el tema es de entender cómo funciona el estuario y cuáles son realmente las causas de la inundación en la ciudad ya parece no sé si comenzó a responder la pregunta sí ok gracias queda claro en algunos temas pero en otros yo cuestiono porque la mayoría bueno esa aceleración la sedimentación mucho se da por el mal tratamiento de las aguas residuales que es cero aquí en la ciudad y esto se espera ciertas conducciones y también la toma de agua todo esto es un problema en sí hay que verlo como un problema en general no es decir no, no es un problema futuro porque sí es un problema es nuestra fuente de captación de agua y es un recurso natural que debemos de cuidarlo y ver una solución a futuro para este problema que tiene yo sí pienso que tiene algo de relación con los problemas de inundación y bueno y que debe de ser integrado también con todos los proyectos estos para mejorar los problemas en la ciudad o sea en el tema de calidad de agua es otro asunto ahí sí evidentemente pues las plantas de tratamiento de aguas residuales hay una que se está construyendo al sur yo esperaría que esa debe ya empezar a operar y la otra le falta el está buscando el financiamiento y deben implementarse porque sí efectivamente si no hay problema más que de inundación es sanitario porque tenemos planta de toma de agua a 26 kilómetros entonces usted sabe pues el movimiento entra y viene entra y viene sí podemos tener un problema de calidad de agua sobre todo en un corto tiempo a menos que ya se empezara a operar estas plantas de tratamiento que están prometidas desde hace mucho tiempo muchísimas gracias súper interesante yo no se podría ir yo creo que toda la tarde en estas preguntas vamos a darle ahora sí tenemos que cortar pero yo vi una manito alzada desde hace tiempos y me da como pena cortarle Stevenson para una última pregunta súper corta porfis para cerrar ya esta parte de la exposición y darle finalmente el paso a María Laura y Carlitos que nos van a hablar un poco del intercambio de ideas por favor claro que sí gracias buenos días a todos Miguel un gusto verte nuevamente bueno yo soy guayaquileño he vivido aquí toda mi vida prácticamente pero pensando en estas soluciones verdes y en estas y en estas soluciones de ingeniería más amigables con la naturaleza debemos de recordar que los latinoamericanos somos bastante indisciplinados ¿sí? y sobre todas las cosas dentro de nuestros de nuestros proyectos en el momento de gestionarlos cuando ya están operando logramos descuidarlos casi siempre entonces creo que creo que es un aspecto que no se lo he mencionado en ningún momento pero el tener más áreas verdes el tener estos estos sitios donde se almacene agua junto a la calle o en los perros centrales puede puede provocar en algún momento malestares ¿sí? a nivel de descuido urbanístico entiendo también que es por esa razón la que el municipio de Guayaquil como muchas otras ciudades decidió equivocadamente hacer todo gris entonces no sé para Mijailes si es que ese aspecto fue evaluado al momento de hacer estos talleres y esta investigación ya sí sí de hecho fue una cuestión que salió en el primer taller con los habitantes porque precisamente una de las preguntas que se les hizo ya en el taller consultándoles es bueno una vez que esta medida cualquiera que esta sea sea implementada en su barrio ¿cómo usted va a colaborar? porque no se trata también solamente de dejarle la responsabilidad a las autoridades ¿está bien? ellos están encargados del diseño la construcción cierto mantenimiento pero existe también el observatorio ciudadano ellos van a vivir ahí con esa obra ellos van a no solo a verse beneficiados también tienen que cuidar entonces por eso mencionaba el tema del cambio de mentalidad por supuesto la gran mayoría de gente dijo sí vamos a apoyar vamos a hacer brigadas ciudadanas bueno algunos estaban mencionando incluso hasta acercar su barrio bueno tampoco así pero el tema es que tiene que haber un empoderamiento ciudadano la solución viene de las dos partes y requiere apoyo en las dos partes porque inclusive uno de ellos mencionó algo que es sumamente importante dijo bueno si nuestro barrio está mejor inclusive hasta el tema de la delincuencia puede bajar fantástico o sea lo vio más allá vio una ventaja positiva mis hijos pueden salir a jugar nadie les va a atropellar porque de pronto parte de la calle ya se vuelve peatonal entonces o sea vio las ventajas y era un dirigente barrial y eso pues es positivo por supuesto esto tiene que ir con campañas de concientización de radio televisión etcétera no va a ser de la noche a la mañana a los holandeses cuánto tiempo les habrá tomado cambiarle la mentalidad el chip al habitante y también las autoridades para que esto ya se vuelva algo normal ya nadie tal vez en Holanda nadie discute tal vez nadie protesta de eso porque ya se dieron cuenta de las ventajas que tienen múltiples ventajas más allá de la puntual control de inundaciones tienen islas de calor por ejemplo mucha gente dice es que ahora hace más calor en la ciudad yo creería que no yo creería que es el tema de las estructuras que reciben el calor a las 8 de la noche lo devuelven y entonces dice bueno pongamos un aire acondicionado entonces viene un círculo vicioso y la planilla de luz que aumenta entonces son cuestiones que entiende el habitante pero que si nosotros cambiáramos un poco el tema del árbol que retiene agua que también me provee de sombra entonces sí es un proceso que hay que implementarlo definitivamente ya cuando ahorita en esta fase que tal vez venga la la parte de estudios diseños definitivos y posible construcción de un piloto bueno entonces esos habitantes darán fe de cómo les ha ido no solamente diciendo déme déme la solución sino además yo estoy involucrado yo proveo yo protejo mi propio barrio y bueno vamos avanzando entonces eso sí es un proceso sí se lo discutió sí se lo discutió listo muchísimas gracias gracias a todos por el interés yo creo que hay hay mucho por por aprender y discutir pero ahora por cuestiones de tiempo voy a dar el paso finalmente a María Laura y Carlitos Cabrera para seguir un poco con este intercambio de ideas networking y finalmente podemos cerrar este fantástico encuentro que hemos tenido muchísimas gracias Mijaíl Carlitos y Arles bueno que ya no está por las excelentes presentaciones gracias Vero y bueno muchísimas gracias a todos los oradores a todos los participantes y a la flexibilidad que han tenido que dar un poquito más y por supuesto a los coordinadores que fueron los que lanzaron esta idea y este tema para iniciar esta iniciativa de poner a discutir y conocer distintos proyectos y actividades que se están haciendo en un determinado país y me parece una iniciativa muy muy interesante muy rica y los queremos invitar a que si tienen ideas y a si tienen otros temas o quieren exponer por favor lo hagan saber gracias por lo que dijo cuando empezó Marcos que sí estoy ahí activándolos pero ustedes son un grupo y no se los digo a todos muy activo ustedes fueron los primeros exalumnos del IHE que yo conozco que empezaron con este grupo activo de Whatsapp después de aquel terremoto y yo creo que es una experiencia excelente que siguen manteniendo viva y se ve muy claramente el uso profesional de ese espacio que algunas veces es muy muy difícil en otros grupos y realmente los tengo que bueno de corazón decirle ustedes son los que mantienen vivos toda esta alianza entre ustedes que tan beneficiosa es quiero no nos vamos a poder extender mucho les pedimos perdón porque hemos sido muy ambiciosos con el programa quizás las próximas reduciremos el número de oradores para no extenderlo y así no tener problemas para aquellos que tengan otro tipo de compromiso pero quisiéramos dejar la palabra hacia ustedes para saber qué les resulta al grupo cómo pudiéramos enriquecer este intercambio y si tienen ideas pueden seguir lidiando todas esas y que tengan abierto el whatsapp para que sigan alimentando a estas tres personas que son extremadamente activas y por supuesto si hay algo en algunos que quieran nuevamente colaborar están las puertas abiertas la palabra es de ustedes mucho silencio yo sí quería comentar algo yo creo que sí es importante aprovechar que tenemos personas en diferentes lados del país que tenemos diferentes experiencias y que tenemos inclusive una relación muy directa a veces con gobiernos municipales a veces con academia y yo creo que eso es ese potencial que tenemos como grupo y si vale la pena que poder seguir haciendo este tipo de espacios sino más bien dependería de los temas que podrían tocarse yo creo que eso es lo interesante de este momento poder saber qué es lo que nos llama qué temas son los que pueden ser interesantes que quieren compartir con el resto y yo creo que es el tema que queremos un poco conocer de parte de ustedes o temblor hay temblor ahorita en cuenca acá igual acá también en serio temblor ahora que hacemos algo con no lo vinculen no lo vinculen pero este grupo de whatsapp nació de esa manera ya está pasando no sigue 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 mira en la oficina de José Chan cómo se movilizaron mira bueno yo creo que ha llegado entonces el momento de finalizar ya hemos estado perdón perdón sí no Homero aquí no tal vez si estoy viendo los detectores son esas lámparas colgantes pero parece que no no había nada sí de parte yo he estado muy satisfecho de ello yo soy de una de las antiguas promociones del IHM muy satisfecho de encontrarnos algunos de ustedes los conozco personalmente somos compañeros del trabajo con Diego Paredes con Fernando Calle también hacemos algunas cosas en conjunto con Marco nos hemos reunido algunas veces pienso que esto es muy interesante yo no quería perderme esto de ninguna manera y quedo muy satisfecho y pendiente más bien de que sigan repitiéndose estos encuentros fue buena la iniciativa que tú decías María Laura en el sentido de si alguien tiene alguna presentación que vale la pena compartir en los siguientes encuentros no sé si conviene hacer una una programación predeterminada con con periodos referenciales no sé cada dos meses o cada tres meses pero en todo caso para las presentaciones igual va a haber estoy seguro contribuciones o o deseos de compartir de adelanto como decía Carlos Cabrera es una gran ventaja estamos distribuidos en todo el país algunos compañeros están en otros países con diferentes especializaciones con diferentes programas de actividad profesional y entonces nos sigue enriqueciendo a manera de 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 actualización y de y de un compartir continuo de experiencias profesionales y personal muchas gracias por esta iniciativa y siempre cuenten con mi apoyo que si necesitamos algún orador por parte del IHE yo voy por los pasillos y la gente está muy disponible y por ejemplo Arles sale en unas horas de hacia su país y no me dijo que no si hay mucho amor y mucho compromiso en el IHE como ustedes bien lo saben por los exalumnos y esa es una ventaja que siempre podemos usar que hay gente disponible cuando querramos invitarlos para que nos den una pequeña presentación en algún tema así que es algo que también debemos tener en cuenta y en esta época de COVID y de Zoom es fantástico que veamos esto como una manera normal de conectarnos porque nos bueno nos hace estar juntos con una mayor facilidad que tener que tomar el micro o alguien que vaya a Ecuador y demás y debemos hacerlo con un ritmo que no sea agotador porque yo sé que todos ustedes y todos tenemos muchísimas reuniones entonces hay que buscar el balance justo para que sea una cosa eficiente como la que hemos tenido hoy que ha sido maravillosa posiblemente yo creo para no dejar así medio abierto este espacio sugiero que a lo mejor vamos a hacer esta pregunta de interés en el chat de exalumnos y a ver qué es lo que proponemos ya con más tranquilidad posiblemente ahora posiblemente no salga el tema pero pueden salir algunos temas y ver cómo nosotros después con Berito con Marco podemos hacer alguna coordinación y ver si se puede coordinar de acuerdo a los resultados y a las respuestas sí y seguramente vamos a tener algunos minutos para que pueda cada uno en otro espacio que generemos contar un poco una presentación total pero un espacio donde cada uno se pueda presentar diciendo dónde está trabajando qué proyectos son los que realiza o qué actividades se realiza o cuáles son sus intereses algunas preguntas más algunas ideas más yo me siento un poco culpable porque estamos excedidos de tiempo sobre todo para aquellos que tienen todavía una jornada ya no tengo problema muy buenos días con todos para mí ha sido muy grato compartir con ustedes esta jornada muy interesante con temas muy actuales escuchaba la ponencia de Carlos pues excelente esta esta visión aquí aquí en Cuenca tenemos nosotros algunas actividades muy importantes desarrolladas por Etapa y pensaba un poco en la Cuenca del Machangara Carlos donde yo creo que se podría trabajar en estas actividades ellos están organizados y son tomadores de decisiones entonces se me ocurría que se podría implementar algún proyecto de este tipo coordinando con la Cuenca del Machangara igualmente estaba un poquito siempre hablamos de un cambio cultural y el inicio de eso es la educación ambiental en Etapa se lo hacía también en áreas en escuelas rurales y en escuelas urbanas no sé si continúa todavía eso pero yo pienso que es la base para el cambio y también para las diferentes para el nivel político porque yo creo que actividades como estas requieren mucho del apoyo político entonces yo pienso que podría gestionarse también alguna actividad donde se pueda concientizar hablo aquí en nivel de Cuenca a las autoridades para que se continúe con el apoyo que Etapa lo ha venido haciendo ya por décadas muchas gracias a todos los organizadores felicitaciones también les quiero compartir que se ha grabado esta reunión con un pequeñito problemita que vamos a ver cómo podemos arreglar que fue que nos olvidamos de apretar el botón y la primera presentación de Carlos no está grabada pero quizás lo convencemos si la da solito vamos a ver vamos a decirle a Judy que la veo al lado que nos ayude a convencerlo Judy también exalumna y ellos son matrimonio de exalumnos yo siempre surracho los matrimonios de exalumnos un día tenemos que hacer el gran libro así que veremos cómo suplantar ese problemita pero la parte de toda la presentación de Mishael y Arles de ahí comenzamos a grabar mil disculpas bueno si no hay más preguntas creo que ha llegado el momento de decir hasta la próxima reunión y agradecer nuevamente a los oradores y a los coordinadores que han hecho posible con ayuda por supuesto para que no digan María Laura poner esto en su lugar que hemos compartido yo creo que intensamente porque estamos todos todavía conectados agradecerte María Laura siempre por el apoyo con muchísimo gusto a mí me da muchísima alegría trabajar en esto y qué lindo verles amigas amigos Gaby lindísimo verte a nuestro tiempo igualmente y está en Ecuador Gaby ahora un gusto saludos a los huayas tenemos que ir pensando ya cuando cuando terminemos el tema de la pandemia y que estemos todos vacunados ojalá podamos hacer una reunión presencial en algún momento amigos todo llega gracias María Laura muchas gracias un placer estar a todos muchísimas gracias a todos hasta la próxima a ver para la foto la foto a ver pónganse 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 a ver una dos sí sonrían ya listo después se las acercamos gracias otra otra yo estoy con dos dos monitores entonces cuando Mijail ponía las cosas interesantes tenía que poner así porque estaba media dando media chicata así que no era por no estar prestando atención sino porque en el otro monitor estaban mejor todas las presentaciones realmente bueno como soy arquitecta de estudio urbanismo me toca más que a veces cuando están técnico muchísimas gracias Mijail y Carlitos gracias a todos gracias chau chau si no hacemos presencia la próxima vemos una cerveza ahí para brindar sí muy importante chau amigos chau 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 chau